Máfre cotiza en un movimiento lateral desde hace semanas, respetando de momento la media de 200 sesiones. El título ha conseguido mantenerse en las inmediaciones del soporte de los 2,90 euros y su aspecto técnico nos hace apostar por la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 3,14 euros sería la señal que estaríamos esperando y que podría extender las alzas hasta los 3,46, máximos anuales. Aunque esperamos una definición al alza, no podemos perder de vista el soporte de los 2,84 euros, mínimos del año y niveles en los que se encuentra la media de 200 sesiones. El abandono de esta zona de demanda confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo.